¿Qué es la mujer que se quede en la chacra? Para el lavado de la ropa o si no para algunos trabajos tiene que ser para la chacra, para la ganadería. Entonces ella se preocupa, ¿por qué? Porque el varón por razones propias de nuestra realidad nacional tiene que salir a trabajar fuera y lo mismo el hijo varón. Las mujeres son las que se quedan en el lugar, necesitan cuidar y aprender a cuidar el agua y necesitan también tener un espacio donde desarrollarse. Y también me parece importantísimo que ella que maneja, administra prácticamente la vida del hogar y la vida de la comunidad, porque se queda en la comunidad, tiene que tener una preparación y un reconocimiento de que es capaz. Entonces para mí este es un tema, bueno que lo trabajo desde hace 60 años, comenzando en San Lorenzo donde teníamos todo un programa de agua importante, pero ahí aprendí a valorar mucho más todavía el valor y a trabajar mucho más para que hubiera un sistema coeducativo donde educáramos a varones y a mujeres. Tenemos que pensar en que la manera de hacer que ellas puedan entrar más fácilmente es que los compañeros de vida, los hijos, las hijas también, entiendan que las mujeres pueden asumir responsabilidades. Yo creo que ahora, y es lo que voy diciendo y yo creo que es importante decirlo, ahora que hay una ley importantísima en el Perú, es la gran oportunidad de hacer que las mujeres tengan un espacio, ya lo he escuchado en las conferencias de hoy día, a las mujeres hay que darles un espacio, hay que darles una posibilidad, porque el potencial lo tienen y además es un derecho, somos iguales. Entonces el mismo derecho que tiene el varón tiene que tener la mujer, tiene que haber una igualdad y una equidad. Gracias.